Nos ha llamado y hemos querido conversar con el presidente regional con respecto al tema de su gestión. Y de hecho, como líder del partido, efectivamente le hemos dicho que todos los alcaldes del partido de la GEP van a respaldar y apoyar pensando en el desarrollo de nuestra región. Y de hecho estamos aquí para orientar y apoyar sobre todo en la necesidad de la política. Nos hemos reunido con el vicepresidente José Yamashino, con Alonso y con una señora más, no recuerdo su nombre. Hemos tocado temas puntuales con respecto al desarrollo de la región dica. Absolutamente no. Hay que ver y pensar que la región requiere apoyo. ¿Fue iniciativa del ingeniero Gallego a venir acá como líder del partido de la TIE o porque ya empezamos una campaña al Congreso presidencial? No, hemos conversado en otras oportunidades, en algunas juramentaciones de algunos alcaldes. Y hemos quedado en mutuo acuerdo con reunirnos para ver el tema de desarrollo de nuestra región dica. Ingeniero, hemos visto últimamente que técnicamente el presidente regional, don Fernando Sillones, ha manifestado de que obra grande se viene. Pero los guancablicanos han reclamado que hace 70 años han sido explotados por el lago y nunca se ha hecho nada por ellos. Lo que pasa es que la voluntad política del gobierno central está clarísimo que quiere poner presupuesto para hacer obras hídricos para la región dica. Pero también tienen que pensar en el gobierno regional de Huancablico, lo entiendo por ahí. Pero para eso el señor Fernando Sillones tiene que coordinar, no solamente con el presidente regional, sino con los alcaldes de la localidad de acá de Huaitará y justo donde están ubicados estos proyectos hídricos, para que estos proyectos sean autorizados a través de la comunidad y la autoridad local. Porque para ver el tema de impacto ambiental tiene que ver mucho con respecto a lo que es la licencia social. Y la licencia social tiene que ser un requisito fundamental para que la inversión se comprometa, no solamente con el presupuesto del gobierno regional, sino con el presupuesto del gobierno central. Para eso tiene que limar las perezas y trabajar conjuntamente. Yo espero que lo haga, porque es importante que estos proyectos tengamos todos los siqueños. En ese aspecto yo ruego y le pido al señor Fernando Sillones que tenga la mejor forma de acercarse al presidente regional y compromete estos proyectos que todos los necesitamos. ¿De qué serviría la mancomunidad de los Andes con Huancabelica, Punina, Purima, Yacucho e Ica, cuando esto viene funcionando hace años atrás? Pero que se hicieron lo mismo, muchas fotos, mucho protocolo y pocos hechos, es decir, obras. Es que la mancomunidad es para conseguir proyectos macros en beneficio de dos regiones. Entonces, si el presidente regional busca un proyecto también para Huancabelica a través de la mancomunidad, que es lo que está pidiendo a gritos, yo creo que el presidente regional va a ceder darnos estos proyectos. Así que todo depende de Fernando, que es el presidente de la mancomunidad, para comprometer este presupuesto para todos los huancabelicanos o los amigos que viven en Guaitará o Castiguerreina. Entonces, ellos también tendrán la voluntad de apoyarnos para que este proyecto sea factible y sea ejecutado para nuestra región de Ica. En todo caso, tendría el compromiso del gobierno nacional, es decir, el presidente de Antumala, de cumplir con las regiones vecinas para poder ejercer, porque si no, no se va a hacer nada. Termina el gobierno y se van. Exactamente. Y falta dos años, y creo que un año, porque ya empezó la campaña electoral, y eso a veces, muchas veces vienen a prometer y prometer, y cuando llega el momento, no comprometen el presupuesto, solamente lo hacen por temas políticos. Por eso es importante que el presidente de la región de Ica coordine con todos. Y como presidente de la mancomunidad, tiene que también preocuparse por los proyectos hídricos de Huancabelica, para que también ellos se preocupen por nosotros, y así conseguimos el proyecto que va a beneficiar a todos los amigos de la región. ¿Cómo ha visto Javier Gallego como ciudadano, ya no como alcalde ni como candidato, la visita de la primera dama, Narín Heredia, el día de ayer al distrito de Santiago, por una obra de 330 millones, que creo que es necesario, pero que no es una obra que Ica necesita? En primer lugar, ya empezó la campaña electoral, sabemos que en diciembre ya se van a cerrar los candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia, en abril son las elecciones presidenciales, y de hecho ya empezó la campaña electoral. Yo creo que como gobierno central debería preocuparse por proyectos macros que beneficien a la provincia, a la región Ica, o los distintos de igual manera, pero proyectos así como este proyecto que se llama Mi Mercado, que es una inversión muy pequeña, no beneficia tanto a la masa popular, sino a un sector, ¿no? Y yo creo que la avenida es un tema político, respeto su decisión, pero ya empezó la campaña electoral, así que entendamos por ahí. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.